Ahora, tenemos que entender que como bien lo plantea Pablo, efectivamente la persona, aunque a uno le moleste, se complique, es inocente hasta este momento, hasta que jurídicamente hablando, porque ese es el punto que tiene Pablo, no está hablando desde el punto de vista personal, está hablando desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista jurídico, hasta que no tenga una sentencia que diga que es culpable, la persona no es culpable. Obviamente que el corazón de Peter, el corazón de la familia, está obviamente que con una situación completamente distinta, y ellos sienten y saben que están frente a frente a una persona que tiene una participación más directa. Pero aquí te lo quiero plantear, porque yo sé que la gente, nosotros que hemos mirado y seguido este caso desde el primer momento, y que queríamos saber que había pasado con Fernanda, que nos estremeció saber que se había encontrado su cuerpo, definitivamente, ¿no? Se acordarán ustedes que en otra oportunidad también apareció un cuerpo, resultó que se pensó y finalmente no era. Y cuando se descubre el cuerpo y se sabe el fatal destino, yo creo que el país entero se estremeció. Imagínense cuánto más estremecieron ellos, la familia, tú, Peter. Entonces, el tema es, teniendo ellos antecedentes que quizás nosotros no conocemos y que supongo que están en la carpeta investigativa, ¿esos antecedentes alcanzarán para determinar que Felipe es el autor del crimen de Fernanda Maciel y por lo tanto tendrá que pagar de acuerdo a esta ley tal pena? Sí, se lo aseguro yo. ¿Qué es el tema, Eduardo? Yo le diría... Pero lo que tengo suerte, Jorge, porque... Sí, sí, ¿cómo no? Tú dices muy certero, tú tienes más antecedentes que todos nosotros acá. No me voy a referir tan a fondo. Por supuesto, porque hay cosas que son parte de la investigación. Pero sí, sí, se los digo yo que este año no va a salir más de la garza. ¿Qué pasaría si eventualmente alguna de las pruebas se desacreditan, no sirven, si él a través de su silencio, que le da, por lo que hemos hablado aquí mismo en el panel, el silencio de él le da el rol a la parte investigativa a demostrar que él fue? Que guarde su silencio nosotros como familia... ¿Pero qué pasaría si lo declara inocente? ¿Cómo te lo tomaría? Porque es una posibilidad. Es que no está en la posibilidad, no me la pongo en la posibilidad porque yo soy la pareja... Lo sé, pero tú tienes certeza... Sí, de lo que viene ahora. Si no, ya no hagamos el juicio y dejémoslo metido en la cárcel. Pero hay que ser el juicio. Pero sí, viene el juicio, pero ese juicio vamos a ganar. Yo se lo... Mi familia Fernanda lo sabe y de corazón yo dije yo me voy a sacar el ojo. Pero no es porque lo diga yo. La certeza está y él va a pagar. Yo se lo aseguro. Y quien más cercano que yo, quien mi pareja, lo hable yo. Pero Luis, desde el comienzo se planteó que aquí había participación de más personas. Tú mismo dijiste en algún minuto, no hace mucho, que tenías cuatro o cinco sospechosos en mente. Claro, lo que pasa es que empezó con una investigación así. Tampoco yo podía ser tan así como tan... Siempre puse más gente, era como para no entorpecer la investigación. También fue como un juego, una carta mía que yo tuve, ¿me entiendes o no? Sí, había más que eran como tres más o menos. Yo sumé dos más, ¿me entiendes? Pero es porque yo tampoco te podía contar todo a ti o a cualquiera de los que están aquí en el panel. O sea, a esa altura tú ya sabías que era otro son. Sí, eso fue como un juego mío que yo lo hice como para más o menos poder, más o menos, no levantar sospechas de las personas que nosotros estábamos como familia investigando. Porque eso coincidía también con lo que estaba haciendo la fiscal de mantener reserva de la investigación. Porque supuestamente estaban esperando que los cómplices se comunicaran entre sí, que entregaran algún antecedente extra que permitiera detener al total de sujetos involucrados en esto. Exacto. Entonces sorprende ahora que sea uno solo el responsable. Porque todos lo acepten con tanta facilidad. Eso se está hablando por el momento, como dijo ayer Carlos. Bueno, Carlos, ¿y cómo se llama? Y eso es por el momento, pero claro que al principio había más gente involucrada que nosotros pensábamos que las aristas iban por ese lado. Pero siempre Felipe Rojas estuvo como las aristas principales por parte mía y por parte de la familia, que él era el primer involucrado. Y nosotros con eso teníamos otras aristas que eran otras personas y podíamos pensar que podían estar vinculados con Rojas. ¿Me entiendes a lo que quiero dar? Luis, y en relación a eso mismo, ¿tú podrías comentar en qué momento o en cuánto tiempo después de que desaparece Fernanda, que no se sabe nada de ella, ustedes tienen más indicios más claros de que habría estado involucrado Felipe Rojas? Te lo pregunto porque yo tengo la impresión que eso no fue desde el principio. No, no fue desde el principio. Y es sumamente importante, ¿sabes por qué? Además, y le subo la otra pregunta porque también entendemos, y es sumamente importante, Luis, que se haya encontrado, lamentablemente, el cuerpo de Fernanda. ¿Por qué? Porque así tenemos, si no hay cuerpo no hay delito. ¿Me entiendes? Entonces eso es tan relevante. Pero además, recuerda que en eso se tuvo que hacer una diligencia donde entiendo que cuando se le pregunta a esta testigo protegida, esa testigo protegida no fue, y acláralo tú, me imagino que no fue voluntariamente a decir, bueno, yo quiero hablar ahora. Yo tengo la impresión que eso fue una diligencia policial. ¿Tú podrías comentar algo de esas dos cosas que te estoy planteando? ¿Cuándo fue que ustedes empezaron a sospechar de esta persona? Y después la persona que dio la declaración y fue que dijo, no, que Felipe Rojas tenía algo que ver en todo el homicidio de mi pareja y de mi hija, ya. Primero nosotros empezamos con el taxista. Ya. Así empezó todo. Exacto, yo me acuerdo de eso. Porque fue una, yo tuve un problema con Fernanda y ese día Fernanda tomó un auto fuera de la casa de mi tía, ella se desplazó, después la llevó un 24 horas, después se desplazó al San José, este chiquillo la invitó a comer su churrasco. No sé si se acuerdan de que se habló eso. Yo me acuerdo perfectamente. Entonces, yo le quiero pedir, aparte de todo esto, unas disculpas a él, pero era la situación que me veía en el puerto. Exactamente, y había que investigar. Y a la familia de ese taxista. Entonces, claro, entonces fueron como los primeros vínculos porque se había hablado, se había establecido una amistad ahí más o menos con Fernanda, otra, que después sale una amiga de ella hablando, mostrando unos mensajes en un medio de televisión, que ahora ya ellos no pueden hablar de Fernanda, que sale ahí y dice, amiga, me llamó el taxista, quiere que los juntemos, que esto y esto otro, y la amiga le dice, no te juntes con viejos, aléjate de los viejos, ¿se acuerdan? Sí, también nos acordamos. Ya, esos fueron como los primeros meses que yo anduve viendo las cámaras de donde vivía mi tía, de la autopista, para poder llegar, del centro puerto, donde Fernanda se bajaba cuando se venía de su trabajo y todo. Claro, nosotros, pero en ese tiempo yo ya había recopilado los DVR de la cuadra de Yaima, pero esos DVR nunca fueron vistos por nosotros, fueron automáticamente pasados a la policía que está actualmente, que es carabinero. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que nosotros lo enfocamos en el taxista, en el taxista, en el taxista. Eso anduvo más o menos como... O sea, discúlpame, entendemos entonces que ustedes al principio no sospechaban de la bodega, porque fíjate que yo había escuchado inclusive que habían dicho que Fernanda no acostumbraba a ir a ese lugar. Es que no acostumbraba, por lo mismo, porque si usted se da cuenta, esto fue el periodo que su arrendada a la bodega se fue de vacaciones y le dejó la llave a Felipe Roja para que le diera alimento a los perros. Entonces, ella no frecuentaba, entonces, y de Felipe Roja lo pasamos por alto el primer mes, mes y medio, porque nosotros como se veía un cabro tranquilo, un cabro que ustedes lo ven en una imagen, así que dijo, me abrazó. Y fue a preguntar el otro día, y fue a preguntar el otro día por Fernanda, o sea, como que en la cuartada la tenía perfecta. Pero es tan importante, Luis, que hayas aclarado que no fue desde el principio y que ustedes sospechaban de la bodega, es muy relevante. Y podrías contarnos tú si es así o no es así, porque como estos son trascendidos y nosotros no sabemos, no hemos tenido acceso a la carpeta, que tú nos pudieras contar cómo fuese ese tema de que ella haya podido ir a declarar. ¿La citaron? ¿Fueron a interrogarla? ¿Ella fue voluntariamente? ¿Qué sabes tú? Mira, así meterme muy a fondo, no lo tengo conocimiento, o sea, tengo una base más o menos que te puedo hablar, pero hay otras bases que no te puedo decir porque eso fueron interrogaciones por la parte de la policial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando, ya más o menos para que la gente entienda un poco, primero ya dimos con el taxista, este taxi se pilló en la playa, se le interrogó a esta persona, nosotros le preguntamos a la sargenta o a la capitán que está a cargo del caso, ¿qué tiene que ver este taxista? Ella nos dijo no, no tiene nada que ver, nosotros ya le habíamos entregado los deberes, y después nosotros empezamos a sacar conclusiones como familia, pero ¿por qué la policía está interrogando mucho a Felipe Rojas? ¿Por qué lo fueron a buscar? ¿Por qué lo llamaba tanto el comisario de la PDI? ¿Y te acuerdas que puso un recurso de protección? Que dijo el hombre, está mucho. Claro. Y que no es que no fue acogido, y no sabíamos eso. ¿Te acuerdas de eso? Claro, eso nosotros yo lo tenía antes que ustedes, ya sabíamos que había presentado un recurso de protección que no fue acogido. Cuando entrevistan a este hombre por su participación, ¿a ustedes le avisan eso? ¿Ustedes están fuera? ¿Ustedes se enteran? Porque tú me dices, les llamó la atención que lo empezaron a interrogar mucho. Exacto. La fiscal, las policías se acercan a usted y le dicen, mira, creemos que podría ser esto, lo vamos a empezar a investigar, o eso... No, eso siempre se tuvo bajo perfil, siempre estuvo bajo perfil. O sea, nosotros yo me enteré cuando... Ustedes sacaron conclusiones nada más. Claro, entonces, es que las conclusiones fueron así como muy básicas, porque este tipo, ¿qué es lo que hizo? Se presentó el día domingo, el día domingo después que se presenta, en la casa de Paola, preguntando si Fernanda se encontraba, ya listo. Mi suegra le pregunta, Felipe, ¿tú tienes llaves de la bodega? No, yo no tengo llaves de la bodega, como quien no trabajaba ahí. Entonces, después pasa el tiempo, un par de semanas más, y llega la teniente Hernández. Correcto. Hernando Fernández, si no me equivoco, llega y llega a donde Felipe, le dice, oye, ¿tenéis llaves de la bodega? Porque esto fue verano y como se para una pandereta de la casa de Fernanda de Felipe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le pregunta, le dice, no. Eso escuchaba. Y los carabineros van, se desplazan hacia la bodega de nuevo, que le llaman la bodega, y hablan con el encargado de las llaves, el encargado que es su arrienda. Y ahí le preguntan, oye, Felipe Tanto, ¿tiene llaves de la bodega? Sí, si las tiene, me las entrego hoy día. Y ahí la policía se devuelve en el mismo día a donde Felipe Roja y le dice, tal por cual, a donde está Fernanda, porque era obvio, ya empezó con esa mentira.